Propio de la región de los Tuxtlas y de origen prehispánico, el totoposte, que significa tortilladura en náhuatl clásico, es uno de los elementos más importantes que complementan la gastronomía perteneciente a la Suiza veracruzana. Ya sea de maíz blanco, amarillo o de frijol, varían en dos tipos, el rodado y el raspado. Ambos son elaborados al calor del fuego de la leña y en un comal de barro. Su proceso inicia igual al de una tortilla de mano tradicional, a diferencia de que, para el totoposte rodado, es necesario retirar la tortilla del comal antes de que ésta esté cocida por completo. Se toma una pequeña porción de masa y con ella es retirada la mayor cantidad de la misma en la tortilla para después regresarla al fuego y terminar su cocción. Mientras que para el raspado se requiere de un tecomate, que es un pedazo de jícara, además de agua, para retirar la masa cruda de la tortilla, mientras ésta aún se encuentra al fuego de la leña en el comal. Ya sea sólo con salsa y queso, frijoles o cualquier cosa para disfrutar, la elaboración del totoposte es todo un arte desde el principio hasta el final. Más Latina 96.5 enciende la radio.